Vivo pa'l amanecer Porque otro día me encontré Que no me falte si ayer ¿Quién me hizo? ¿Quién soy? ¿Quién seré? Ay, canto, canto en el nombre de todo lo que llevo adentro Canto por el amor y por todos mis sentimientos Canto por ustedes que son quienes me dan aliento Amo de mi pueblo Lo que es mío, mío es Ale, ale, ale A mi patria no me la quitan Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale Y lo que soy siempre seré Ale, ale Por mi tierra cantaré Oh, 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 oh Canto por el amor y por todos mis sentimientos Canto por ustedes que son quienes me dan aliento Hablo de mi pueblo Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale A mi patria no me la quitan Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale Y lo que soy siempre seré Ale, ale, ale Eso Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale A mi patria no me la quitan Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale Y lo que soy siempre seré Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale A mi patria no me la quitan Ale, ale, ale Ay, lo que es mío, mío es Ale, ale, ale Y lo que soy siempre seré Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale A mi patria no me la quitan Ale, ale, ale Ale, ale, ale Gracias.